en contexto y a nivel de noticias de que está hablando el país y el mundo ha concluido la cumbre de la unión europea con la CELAC vamos a hablar en detalle qué es lo que ha ocurrido pero así se leía desde antes de que finalizara este evento en el que los en que los dictadores y representantes de los dictadores han caminado sobre una alfombra roja olvidándose la unión europea vergonzosamente de los derechos humanos olvidándose de las libertades públicas olvidándose de el nivel de represión que hay en estas dictaduras oprobiosas veamos cómo se estaba viendo desde ayer lo que estaba ocurriendo en Bruselas con el anuncio de oiga bien 45 mil millones de dólares de inversión para América Latina perdón de euros 45 mil millones de euros de inversión para América Latina eso a cambio de qué veamos cómo lo estaban viendo o cómo lo estaban presentando en las cadenas internacionales desde ayer desde las enormes diferencias políticas entre Europa y América Latina después de todo parecen acercar posiciones lo veíamos también con lo que han anunciado gobiernos como Argentina Chile Colombia algunos países centroamericanos solamente por mencionar algunos que se llevan millonarias inversiones en áreas de de conectividad de energía limpia y de vacunas de aquí hasta el año dos mil veintisiete consultamos algunas fuentes diplomáticas y políticas latinoamericanas y dicen tener por primera vez la sensación de que Europa realmente concreta esa estrategia entre iguales como tanto han pedido en esta cumbre sin embargo otros se preguntan cuál va a ser el precio de ese mayor acercamiento de comercio estructural ese apretón de manos y dirigentes políticos como el cubano Miguel Díaz Canel o el representante de Nicaragua o la vicepresidenta de Venezuela Delsi Rodríguez causó gran malestar entre algunos políticos parlamentarios europeos y activistas venezolanos que dicen no entender cómo representantes de regímenes responsables de graves violaciones a los derechos humanos y además una política sancionada por la Unión Europea se les permite aquí hablar de paz hablar de diálogo hablar de colaboración y caminar por esa alfombra roja del edificio Europa donde estamos que además es uno de los símbolos de la democracia de Europa con todo vamos a tener que esperar todavía algunas horas para ver el resultado final de esa resolución que estaría siendo según versiones de prensa bloqueada por Nicaragua por Cuba y por Venezuela por su posición respecto a Ucrania y a Rusia con razón dicen quizás al final de esta jornada después de todo podíamos ver una resolución sin consenso eso es la la lectura que se le estaba dando ayer a el posible resultado de la cumbre y el señalamiento es claro y es y es directo y es concreto cómo es posible que democracias europeas constituidas con una gran madurez lleguen a abrirse para que dictadores o representantes de dictadores se paren en un podio se siten en una mesa abran el micrófono y comiencen a hablar de respeto a los derechos humanos respeto a las libertades respeto al orden internacional realmente a quienes han tildado o bautizado de vergonzosa la cumbre no están equivocados ha sido una vergüenza realmente lo que ha ocurrido ahí y se habla mucho de que Europa o la Unión Europea al ver el avance de China en América Latina está tratando de retomar para que sea de alguna manera un socio con el cual se pueda contar para que los chinos no tengan más fuerza que de la que ya tienen anunciar 45 mil millones de euros es una cosa grandiosa si se piensa en en el en el beneficio que pueden tener nuestras poblaciones si es que el dinero se utiliza para beneficiar a las poblaciones que ese es un asunto por demás cuestionable no se sabe hacia dónde ve el dinero por mucho que digan estamos siguiéndolo hay auditoría no lo maneja la dictadura si dejan llegar al Elfo Moncada si dejan llegar a la Delsi Rodríguez si dejan llegar a Dijan Canel qué cuestionamiento pueden decirles después a ellos no manejen la plata ustedes de las inversiones que la Unión Europea supuestamente va a hacer en América Latina 45 mil millones de euros los dictadores se frotan las manos y dicen viene plata claro por supuesto y ya se olvidaron de o por lo menos en este momento se olvidaron de todo lo que estaban hablando antes que somos malos que somos represores que no respetamos los derechos humanos que violentamos las leyes que nos vale un comino las resoluciones que se toman allá en la Unión Europea y en cualquier parte del mundo eso efectivamente lo han hecho a un lado en nombre de acercarse en bloque y decir bueno saben que hablamos de todo menos de esas cosas que son complicadas pues y que lo que queremos es hacer negocio invertir que la región con nosotros tenga una alianza más sólida y olvídense de los chinos ¿por qué? porque los chinos para los chinos los derechos humanos no es un asunto que les complique ni que les genere preocupación ni que sea una condición para invertir en América Latina China es uno de los principales violadores de derechos humanos del mundo entonces por tanto pedirle a China dinero a cambio de ¿qué? simplemente representa que lo acepten como la única China que acepten los intereses leoninos que China da cuando otorga un préstamo y sobre todo deteriorar las democracias y que su discurso ¿verdad? en contra de Estados Unidos y en contra de Occidente por ejemplo se consolide más fuerte me iba a decir algo dígame ah bueno no me dice sí es decir ya la semana pasada previo la cumbre hace cínica dice bueno hemos recibido las cartas y le hemos dado el placer al embajador europeo esto forma parte de una de una estrategia relacionada con este acercamiento del bloque europeo que de nuevo ve con sus layos lamentablemente el tema de los derechos humanos veamos después de ocho años de no reunirse ocho años de no reunirse la unión europea con la CELAC veamos como se plantea el tema de la inversión y los alcances que pueda tener muchas promesas de la unión europea a los países de la CELAC en un nuevo intento de reestablecer relaciones con América Latina durante la cumbre UE CELAC en Bruselas hoy me complace anunciar nuestra agenda de inversiones para América Latina y el Caribe la llamamos Global Gateway bajo su bandera nos proponemos llevar más de 45 mil millones de euros de inversión europea de alta calidad a América Latina y el Caribe más de 50 líderes latinos y europeos llegaron a la primera reunión bilateral en ocho años en la que los dos bloques intentarán llegar por fin a un acuerdo comercial aunque sus discrepancias como la condena de Rusia por la guerra en Ucrania las críticas de Brasil a la Unión Europea por sus sanciones excesivas a Moscú o las demandas de un pacto justo por parte de los países latinoamericanos podrían dificultar su materialización queremos asegurar una relación de comercio justo sostenible e inclusivo la conclusión del acuerdo Mercosur Unión Europea es una prioridad y debe basarse en la confianza mutua y no en amenazas durante la cumbre que durará hasta este martes también destacan otros temas como la crisis e inversión climática o la creciente presencia de China en América Latina algunos dirigentes presentes han asegurado incluso que hay posibilidades de cerrar un acuerdo comercial entre la Unión Europea y la CELAC durante la segunda mitad del 2023 Son reuniones protocolarias con mucha hipocresía con sonrisas abrazos y fotografías entre gente que no no se puede ver de verdad pero que lo hacen en nombre de buscar una unidad en el comercio y en el desarrollo de los países que al final tiene que ver en realidad con la gobernanza de cada país y en cómo los recursos que llegan a los países se distribuyen de manera equitativa con transparencia rindiendo cuentas y no como pasa por ejemplo en Nicaragua donde la rendición de cuentas es lo que menos hay una contraloría completamente ineficiente o es un elefante blanco en el que se gasta dinero sin que se persiga la corrupción una procuraduría que es escribana del Estado totalitario de Ortega y de Murillo una fecalía pestífera que solamente persigue a opositores y que no sabe perseguir el delito de verdad una guardia pretoriana que persigue captura tortura y le quita la dignidad a las personas que se oponen al régimen que también los persigue a ellos mismos con leyes que los convierten en un brazo ejecutor directo de los nazis del Carmen esas cosas al momento de que todo esto que les acabo de escribir al momento de que llegó el elfo Moncada a ser santito delante de los representantes de la Unión Europea todas esas cosas pasaron a segundo plano y es una cosa muy dolorosa muy dolorosa sin embargo hay siempre quien les agúa la fiesta y debo decir que Boric se encarga otra vez Gabriel Boric el presidente de Chile se encarga otra vez de alzar la voz y decirle ¿saben qué? a ver bien hay que pensar en el desarrollo está bien que nos acerquemos después de ocho años para ver cómo podemos caminar juntos nuevamente y ver cómo nuestras nuestras economías nuestros bloques se ayudan entre sí para para que la bonanza sea de tú a tú y no de un lado que le gana más que al otro eso está bien dice Boric pero no podemos dejar de mencionar barbaridades como las que pasan en Nicaragua y Venezuela aquí está otra vez Gabriel Boric para eso creo que es fundamental algunas cuestiones básicas ponernos de acuerdo en al menos dos cosas uno el respeto irrestricto a los derechos humanos como avance civilizatorio independiente del color del gobierno que esté en el poder en ese sentido me siento en el deber de decir de que no son tolerables no debieran ser tolerables en América Latina ni en ninguna parte del mundo situaciones como las que ocurren en Nicaragua hoy día o la terrible crisis que ha llevado al éxodo de más de 6 millones de venezolanos que lo vemos en nuestra patria donde hemos acogido más de un millón de ellos también Boric pidió respetar el derecho internacional y sin decir nombres adelantó que la traba de la resolución final o de la declaración final la habían puesto quienes no querían firmarla en ese momento ya se conocía que Cuba Venezuela y Nicaragua las dictaduras de estos países estaban en contra de una resolución que condena la invasión de Rusia a Ucrania y en segundo lugar si lo primero era el respeto irrestricto a los derechos humanos independiente del color del gobierno es el respeto irrestricto al derecho internacional porque es una garantía para todos y todas lo vemos en diferentes lugares de nuestro planeta pero hoy en este lugar ha estado en debate la situación en Ucrania yo creo que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable en donde se viola el derecho internacional y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania estimados colegas hoy día es Ucrania pero mañana podría ser cualquiera de nosotros en esto no dudemos por complacencia que se puedan tener en uno u otro momento con algún cualquier líder da lo mismo si cae bien o cae mal el presidente de un país lo importante es el respeto al derecho internacional y acá se ha violado claramente el derecho internacional no por las dos partes por una parte que es invasora que es Rusia muy claro Boric sobre el tema de no hacer a un lado los derechos humanos el aplastamiento el tema de los derechos humanos en Nicaragua en Venezuela no se atreve a decir nada de Cuba Boric y ahí es donde yo resiento resiento cuando Boric habla de la dictadura de América Latina y trata de alguna forma como de no ser tan estridente con la madre de las dictaduras que es la cubana es más una parte de su intervención que no la voy a poner lógicamente porque me parece que es estrellada habla del bloqueo en contra de Cuba y que las sanciones en contra de Venezuela no hablo de Nicaragua en ese sentido pero si el bloqueo que no hay ningún bloqueo hay un embargo económico y con toda la razón de parte de los Estados Unidos no puede estar trabajando con una con una dictadura que aparte de no respetar los derechos humanos promueve el terrorismo de la isla algo que Boric dice que tampoco está de acuerdo dice que en Cuba no se promueve el terrorismo algo que de nuevo yo en esa parte si disiento y me distancio por eso que a Boric lo veo a veces yo agradezco cuando alza la voz por nuestra situación ¿verdad? pero de ahí a creer que Boric es absolutamente consciente de la situación y que la dicen con todas las letras y con toda la dictadura no es así en el caso de la dictadura cubana él tiene es más recatado no la menciona y cuando la menciona es para defenderla más bien una cosa lamentable pues hay que decirlo de esa manera agradecemos a que me mandó Doña Díquel que nuestra amiga Martina Guadalupe Orozco nos mandó 500 estrellas en el Facebook muchísimas gracias con por a usted por estar con nosotros y por apoyarnos acá en el saborcito de estar informado hay que darle me gusta al programa dice Doña Díquel están tímidos los ve como 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 amosepado dice con los me gusta entonces hay que como amosepado digo yo pues como amosepado digo yo están ahí como como que quieren o no quieren como de ganado con los me gusta dele me gusta café con vos recuerda sus me gustas nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales y recuerde que Josh Roots Color Bar allá en la ciudad de Belén Texas es la mejor opción que usted tiene para verse joven rejuvenecido para ver su cabello siempre siempre esplendoroso 6809 Jimmy Rock es la dirección 281-888-5184 es el teléfono márquele para que haga su cita y que vaya a Josh Roots Color Bar le aseguramos que una vez que salga de Josh Roots Color Bar después de haberse haber puesto en las manos del equipo la situación de su cabello va a volver una dos tres las veces que sea necesario va a decir este es mi salón Josh Roots Color Bar bien siguiendo con el tema de la cumbre que ha sido la noticia a nivel mundial y tiene que ver con nosotros por Nicaragua y por el tema de los derechos humanos y por la forma en la que se han tratado las cosas en estos dos días se dio una reunión privada ¿quiénes estaban en esa reunión privada? estaba Joseph Borrell estaba Alberto Fernández estaba Gustavo Petro estaba Lula estaba Emmanuel Macron el presidente de Francia y estaba la impresentable vicepresidenta impuesta de Venezuela por la dictadura venezolana Delcy Rodríguez vean las imágenes donde están alegres conversando esto fue en Bruselas al margen de la cumbre pero muy alegres contentos con una mujer que no debería pisar territorio europeo porque está sancionada por la Unión Europea y es lo que decíamos ayer cuando entrevistábamos a Félix Maradeá con el tema de la hipocresía diplomática esto es una cosa que es vomitiva vean ustedes que alegres Lula Macron se sonríen se estrechan la mano escondidos se toman un trago seguramente es una cosa que lastima que lastima esta reunión que ustedes están viendo era para ver con Joseph Borrell el canciller de la Unión Europea si de alguna manera podían encontrar los elementos para que en Venezuela se realicen elecciones libres transparentes y que los venezolanos puedan tomar decisiones sobre su presente y su futuro desde la urna una cosa que es un sueño además es ser bien iluso es un chiste es ser bien iluso creer que Nicolás Maduro que es el jefe del cártel de los soles verdad y que forma parte de una nomenclatura internacional de criminales va a aceptar perder el poder por elecciones recuerden que eso no puede ocurrir entonces esta era la reunión en la que estaban alegremente departiendo en la búsqueda de esto que es una una ilusión algo que no se va a poder alcanzar y la mejor muestra es que platicaron se sonrieron se estrecharon la mano volvieron a la cumbre sin ningún resultado veamos como informa de esto la voz de América que realizó una nota sobre el encuentro y la imposibilidad de que los venezolanos puedan reencontrar el camino de la democracia a través de elecciones la reunión privada se celebró en Bruselas en medio de la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y del caribe y la unión europea allí estuvieron el presidente de Colombia Gustavo Petro el de Argentina Alberto Fernández el de Brasil Luis Inacio Lula da Silva y el jefe de la diplomacia de la unión europea Josep Borrell fue un intento de aproximar posiciones entre gobierno y oposición para ver de qué manera se podría hacer unas elecciones presidenciales que fueran inclusivas democráticas aceptables para la comunidad internacional y para los venezolanos precisamente el clamor opositor es alcanzar condiciones de transparencia que le permitan a la disidencia política participar en las presidenciales de 2024 eso se logra o en el 2023 o ya será muy tarde en el 2024 que es el juego que está haciendo Maduro tratando de hacer ver que hay negociaciones y diálogos por todas partes mientras pasa el tiempo se hace demasiado tarde y terminará siendo unas elecciones que como las anteriores ni serán competitivas ni serán democráticas antes del encuentro la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez elevó la exigencia del oficialismo sí que venimos con mucha esperanza para traer el mensaje de Venezuela el levantamiento del bloqueo criminal contra nuestro país durante la conversación entre los delegados no se logró concretar una fecha para reanudar la mesa de negociación que el gobierno y la oposición de Venezuela mantienen en México y que fue suspendida desde finales del año pasado no parecía haber una agenda bastante estructurada o al margen de una cumbre en este momento estamos lejos de retomar la negociación pese a esto el presidente de Colombia ofreció nuevamente su país como sede de un eventual nuevo diálogo sobre Venezuela Adriana Núñez Rabascal Voz de América Caracas Borrell Petro Fernández Lula Macron creo que quieren vernos la cara de tontos a todos y principalmente a los venezolanos Delcy Rodríguez la señora que estaba sentada con ellos es una de las más ardos defensoras de la criminalidad de Maduro en el poder es parte de esa estructura o sea Delcy Rodríguez cuando caiga la dictadura venezolana va a tener que responder por ser cómplice de los actos de represión y de persecución en contra de los opositores venezolanos porque ella forma parte de esa estructura de poder entonces es bien es absurdo no creer que esta persona que estaba sentada con ellos ahí primero no tuvo que haber llegado sancionada porque está sancionada por la Unión Europea desde el 2018 y entonces uno dice ah es que hacen una excepción ah es que Maduro sabe que él no puede llegar ahí la manda a ella para ver qué pasa si le va a pasar algo que le pase a ella no a Mides pero hay una hipocresía vulgar hay que decirlo esa hipocresía es vulgar esa diplomacia es vulgar porque abofetea a los venezolanos abofetea a los cubanos abofetea a los nicaragüenses que hemos sufrido la represión y que hemos sufrido las peores consecuencias de la represión entonces ya ustedes escucharon bloqueo dice Estados Unidos como país como nación que tiene derecho de decir con quien transa y con quien no le dice a Venezuela no transo más con vos busca que hacer vos con tu petróleo busca que hacer vos con tu con tu producto ah Estados Unidos es el culpable porque no nos compra petróleo porque te lo compren otro eso es todo que te lo compren otro entonces el bloqueo ¿cuál bloqueo? no es bloqueo hay un embargo económico y hay sanciones merecidas por violación de derechos humanos por ruptura del orden constitucional por romper el sistema interamericano en relación a lo que establecen los documentos que se han suscrito como Estado en relación a cómo se deben comportar las naciones que están dentro de ese sistema pero bueno ahí la vieron en la nota de la de la Boteamérica este espanto llamado Delsi Rodríguez aprovechó su intervención ahí en la en la cumbre para nuevamente berrear por ese bloqueo para lloriquear por las sanciones indicando que el pueblo venezolano sufre sufre y sufre por esas sanciones cuando el que ha provocado la reacción del mundo en este caso particular de Estados Unidos ha sido Nicolás Maduro que no respeta en lo mínimo las libertades de los venezolanos escuchemos a este espanto llamado Delsi Rodríguez en nuestra región América Latina y el Caribe tenemos tres países víctimas de bloqueo ilegítimo por ejemplo nuestra hermana Cuba Nicaragua Venezuela pero la agresión económica contra Venezuela también ha afectado mucho los socios que están sentados acá en Europa por ejemplo las empresas europeas energéticas que tenían proyectos de negocio para la producción de 730 mil barriles día hoy están en 30 mil barriles día de producción en el caso de América Latina y del Caribe un mecanismo lo tengo que decir con humildad como no tenemos y no hemos visto como Petro Caribe que era justamente para aliviar las situaciones financieras y económicas de hermanos del Caribe como Petro Caribe después del decreto Obama cayó a cero siendo que 130 mil barriles de petróleo se destinaban diariamente para financiar proyectos y programas sociales en los países hermanos del Caribe miente en dos puntos específicos primero en Nicaragua no hay ningún bloqueo o sea mete a Nicaragua porque es parte de la cantaleta de la dictadura de esa triada dictaduras nefastas criminales y sangrientas de Cuba Venezuela y Nicaragua en Nicaragua no hay ningún bloqueo estoy escuchando estoy bien entonces primero mienten eso y mienten también mienten los tres pero me refiero a Nicaragua porque Nicaragua es el que menos en Cuba no hay bloqueo hay un embargo que tiene que tiene derecho una nación de no querer transar económicamente con una oprobiosa familia que desde hace más de 60 años tiene la bota militar puesta sobre el cuello de los cubanos en el caso de los venezolanos no hay ningún bloqueo de nuevo hay embargos y sanciones a las que tiene derecho un país no quiere transar con quienes violan derechos humanos y en el caso de Nicaragua en el caso nuestro quienes están sancionados son los hijos del dictador la consorte criminal es perpéntica del dictador y sus secuaces y las instituciones que han servido para reprimir al pueblo y empresas privadas que han servido para lavar dinero tanto de Paya Ortega como de Laureano y y y otros gamborimbos de la dictadura no hay ningún bloqueo miente en ese sentido y lo otro es lo que miente es que dice que en Petro Caribe servía para beneficiar a los pueblos con proyectos sociales y que desde que están las sanciones eso no se pudo seguir haciendo falso falso porque al final si vos querés seguir ayudando pues buscar los recursos para ayudar a tus pares que supuestamente son solidarios verdad entre ellos y seguir ayudando tenés que buscar de dónde saca de la riqueza que tenés de lo que te has robado porque esa dictadura venezolana ha robado y ha robado pero por montón ha dilapidado el recurso de los venezolanos que es el petróleo entonces cuando vienen a decir no podemos seguir con Petro Caribe porque vinieron las sanciones no es cierto no quieren soltar la plata que se han atosigado ellos mismos en ese sistema corrupto que tienen y lo otro es que a quienes le mandan la plata bajo el sistema de Petro Caribe no rinden cuenta tampoco de eso si no preguntémosle a Daniel Ortega a Rosario Murillo y a la manada de ampones y delincuentes corruptos que los mantienen en el poder unos con complicidad institucional y otros con las armas como es el ejército sandinista y la guardia sandinista pregunten dónde están los más de 4 mil millones que llegaron de Venezuela a Nicaragua dónde están nadie 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 en la dictadura puede preguntar por eso porque lo voltean a ver y le dicen ¿sabes qué? agarra tus cosas y va no, pues no de aquí va de aquí al chipote por andar preguntando lo que no tenés que preguntar a cuenta de qué le vas a preguntar al comandante que hizo con ese dinero sería la respuesta de un lambiscón ¿verdad? de un salamero de un lisonjero tratando de quedar bien con con sus amos del Carmen es lo que es lo que cabría es lo que correspondería en el sentido de ellos pero el nicaragüense que tiene derecho a pedir cuentas debe preguntarse siempre ¿y esos 4 mil millones de dólares a dónde están? y por eso les decía el otro día el otro día les decía de esos 4 mil millones es que nos van a pagar los que nos han robado los que nos han quitado propiedades en Nicaragua de ahí va a salir cuando viene este espanto femenino me disculpan las mujeres ¿verdad? no es una cosa con el género pero es espantosa Rodríguez es un espanto este espanto femenino llega a mentir de manera alegre en una cumbre en la que ni debería de participar pero como la hipocresía nauseabunda se ha dado gusto desde ahí desde el domingo en la tarde cuando comenzaron a llegar alfombra roja aviones fotos recibimientos como que fueran grandes grandes personalidades cuando son los jefes de la delincuencia de ese cártel internacional que tiene secuestrada y que está debilitando la democracia en el continente americano y que está aliada con los regímenes como el del Matarife Putin como el del vivo Xi Jinping y como de los criminales iraníes que ya saben de lo que son capaces ustedes en el mundo llega a mentir alegre camina dice como que fuera gran cosa una delincuente que forma parte de esa nomenclatura barbárica que aplasta los derechos de los venezolanos que alegre que llega suelazándose si como le va mucho gusto ay que tal gracias no 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 al final la unión europea ha caminado sobre sus propios pasos hacia atrás y a cambio de que a cambio de que si ninguna de la dictadura está diciendo que van a hacer algún tipo de modificación ninguna se mantienen ahí y más bien escuchaba yo al tío ralph de san vicente y la granadina atacando ahí ahí en el salón a los europeos y hablándoles ya saben de que no ustedes cuando llegaron a nuestro continente nos dieron espejo y nosotros les dimos oro y comienza aquello del colonialismo hermano ay dios mío ahí mismo entonces es lamentable triste de verdad que sí triste de verdad que sí aquí viene otro otra intervención del espanto venezolano en femenino que dice que ese bloqueo que no es nada más que un embargo legítimo en contra de Venezuela es lo que provoca la migración y no la dictadura de la que ella forma parte se queja de las remesas precarizadas dice ah pero admite que son el sostén de la dictadura escuchen esta calidad de cinismo estamos en medio de una situación agravada producto del bloqueo contra nuestro país y que ha originado que hoy para américa latina y el caribe el principal flujo externo de la región sean las remesas de una migración precarizada no solamente de venezuela de muchos de los países afectados por esta situación acá se ve son las remesas repito de una migración precarizada la principal fuente de flujo externo de los países la principal fuente de flujo externo quiere decir que sin esas remesas que mandamos los nicaragüenses a Nicaragua los venezolanos a Venezuela los cubanos a Cuba ¿cómo se sostienen sin Nicaragua más de 4 mil millones para este año? entonces vos decís ¿qué tamaño de descaro el de esta tipa? dice la migración es por culpa del bloqueo no es nuestra no es nuestra no somos nosotros los dictadores y los que trabajamos en la dictadura los responsables de violar los derechos humanos de encarcelar gente de matar gente de torturar gente de mandar a más de 7 millones al exilio en el caso de los venezolanos de mandar a más de 700 mil o más de casi 700 mil nicaragüenses el 10% de la población en el caso de los nicaragüenses los centenares de miles de cubanos no es culpa de nosotros es culpa del bloqueo y aparte dice pues esas remesas precarizadas son el principal sostén tamaño de cinismo ¿no? tamaño de cinismo porque la migración la provoca en las dictaduras y alegremente la dictadura sentado Ortega sentado Díaz-Canel sentado Maduro reciben miles y miles y miles y centenares de miles de millones en remesas al año y vas a decir pero es que nosotros se lo mandamos a nuestra familia no se lo mandamos a la dictadura pero las dictaduras reciben de manera indirecta a través del pago de la compra de insumos de bienes y de servicios reciben con los impuestos parte de la remesa que les enviamos y eso duele muchísimo porque es estar consciente de lo que nosotros mismos estamos sosteniendo sin quererlo y aquí no entra ninguna discusión porque no voy a decir hagamos un paro de remesas eso no se puede hacer yo quisiera tener la fuerza para decir hagamos eso pero sé lo que significa para cada nicaragüense que es consciente porque hay unos que le agarran la remesa y creen que aquí los árboles paren dólares o producen dólares o que los dólares los encontras a la vuelta de la esquina y dinero que llega dinero que hacen triza y esperando el mes siguiente y si pueden adelantarlo mejor o si pueden sacar un poquito más mejor hay gente que es así hay otros nicaragüenses que tienen conciencia que tratan de no hacer tanto gasto de hacer un ahorro de tener una camita ahí con todo se limitan de todo pero son esas remesas y lo sabe este espanto venezolano en femenino sabe que ese dinero es lo que sostiene la dictadura el principal recurso externo que tienen es casualmente esas remesas precarizadas si señor no de nuevo no debería estar no debió haber tocado no debió haber volado espacio aéreo de la Unión Europea pero la hipocresía diplomática nos dice nos da un golpe otra vez en la cara definitivamente que sí recuerde que su sonrisa usted tiene que cuidarla sonría plena y orgullosamente ¿cómo? llevando el problema que tiene su dentadura a su Water Dental Clinic que está ubicado en la 105 00 West Flagler marque antes 305-223-7766 para que haga su cita y el doctor Maxwell Cárdenas y el equipo de primera categoría que está ahí lo está esperando para atenderlo como usted se lo merece muestre su sonrisa blanca como un coco por dentro limpia saludable y orgullosa siempre que salga después de Sweetwater Dental Clinic ¿cómo vamos con los me gustos se están activando ¿cómo va la cosa? usted me dice para ayudarle el empujoncito por aquí dice doña Dike que le demos el empujoncito dile me gusta Café con Voz el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales llegase Patreon recuerde www.patreon.com pleca Café con Voz ahí encuentra usted la ruta para apoyarnos directamente convertirse en un patrocinador directo de este programa desde tres dólares mensuales les agradecemos a los que han hecho o que han tomado la decisión de ser Patreon porque nos ayudan a romper el muro de la censura y se forman en línea para ser del equipo que lucha por las libertades públicas y por el retorno a la democracia de nuestro país www.patreon.com pleca Café con Voz y en este tipo de eventos siempre hay activistas de diferentes países y sobre todo de los países donde las dictaduras están prevaleciendo a fuerza o por la fuerza o por la violencia y estos activistas que están en el extranjero no pierden el chance de enrostrarles a los representantes de esas dictaduras lo crueles que son y los humillan y es con muchísima razón esto fue lo que pasó en las afueras del edificio en donde se estaba realizando la cumbre de la Unión Europea con la CELAC vean a los cubanos como le enrostran a los representantes de la dictadura lo que significan ellos para la isla Ságanle el cartel ¡Viva Cuba Libre! 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 No, ya no es libre no es libre no por culpa de ustedes no es libre no es libre que ocupa usted ¡Libertad para el pueblo de Cuba! Ahí ven ustedes como los activistas cubanos por los derechos humanos y por la libertad de la isla mostraban fotografías de mujeres con problemas de salud carteles en los que pedían la libertad de los presos políticos una situación bastante tensa llevó la policía en algún momento a intervenir pero nunca se callaron nunca dejaron de gritar la gente del hijo de Don King creo, metido también en el asunto es mentira un tipo muy parecido en el look al que se desapareció Don King por cierto pero ahí ustedes ven a los cubanos gritándole en la cara a los representantes de la dictadura y a sus los que merecían escuchar dejemos un poquito más el audio de lo que estaba ocurriendo ahí en las afueras del edificio de la Unión Europea ¡Libertad! 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 con el póster, con la fotografía de las mujeres con problemas de salud en Cuba, le gritó todo lo que pudo y a todo pulmón, asesinos, asesinos, asesinos. Nunca se cansó de gritarle, asesinos. Y tuvieron que tragarse este mal momento, porque llegan, qué alegre, andamos aquí, nos reciben. Bueno, va a haber un Boris que nos va a decir alguna cosa, a lo mejor a la calle se le pudo ocurrir. Pero estas cosas sí lo avergüenzan. Porque son ciudadanos de a pie, que han tenido que salir de la isla y que no pierden la oportunidad de reclamar la libertad de su pueblo. Bueno, los que han logrado salir de la isla. Hay otros que los han sacado de la isla a fuerza también. Hay quienes preguntan dónde estaban los nicaragüenses haciendo este tipo de actividades. Pues yo entiendo que en Nicaragua estaba un Félix Maradiaga y ahí de Castillo. No andaba una delegación fuerte de nicaragüenses allá. Porque ese también es otro tema, ¿no? Ok, si van dos, muy poquitos y nadie puede ir. Y si va un montón, ¿quién está financiándoles? ¿Y por qué van el montón y de dónde sacan la plata? Una cosa muy difícil esto. Es complejo, ¿no? Pero bueno, sí creo que hubiese valido la pena tratar de, en algún salón, encontrarse con Moncada y grabar un cara a cara a lo mejor con el elfo Moncada. Sí, eso definitivamente que hubiese, hubiese sido bueno. Nicaragua, al final de la cumbre, fue la dictadura, la dictadura de Nicaragua, del régimen criminal nazi Ortega Murillo. Fue el único país que no firmó la declaración final. Concluyó la cumbre hoy con una declaración final que condena la guerra de Rusia contra Ucrania. A esta resolución se estaban oponiendo Cuba, las dictadoras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero en el camino pasado, según estuve leyendo, la noche y la madrugada estuvieron cabildeando para bajarle un poquito de los toros. Bueno, ustedes saben cómo son estos, los tonos, las letras, que el punto, que la coma, que el énfasis, que ese paréntesis no me gusta. Al final, Cuba y Venezuela, la dictadura, también la firmaron. Solamente la dictadura de Ortega y de Murillo se resistió a hacerlo. La pregunta es, o la conclusión que uno puede llegar es, que el nivel de acuerdo que hay es tan profundo, que uno no puede sospechar hasta dónde está dispuesto Ortega a llegar por cuidarle las espaldas al matón del Kremlin. Aquí está el comunicado. Aquí está el nivel, aquí está el comunicado de la dictadura, vean. Dice que no firmó, ni aprobó, ni acompañó lo que hoy fue anunciado pomposa y mentirosamente como declaración de consenso de la tercera cumbre de la CELAC Unión Europea. La Unión Europea, como acostumbra hacer, ha roto todos los procedimientos y mecanismos establecidos por los organismos democráticos, pasando por encima de las reglas que fundamentan el funcionamiento internacional. Desde Nicaragua, Libre y Soberana, ratificamos nuestra vocación de paz, fundamentada en las luchas dignas que dan nuestros pueblos y fuerzas de victoria. Y eso supuestamente lo firma Moncada. Ponen ahí el cacaraño, eso es un escrito de la cacaraña, como dice André Fabián. Ponen la cacaraña del elfo, pero la que le escribió fue asesínica, pomposa y mentirosamente. A ver, si solamente fue la dictadura nazi del Carmen la que no firmó y la gran mayoría, es decir, el resto de los países la firmó, es una resolución por consenso, aunque ellos no quieran admitirla. Se quedaron solos porque el amarre con Putin es tal que no se lo permiten. Dicen aquí en una de las notas que leía más temprano, perdón, pese a ingentes esfuerzos diplomáticos, no fue posible convencer a la delegación de Managua de plegarse a la condena. Ya me imagino el elfo, mire, me están diciendo, ya Cuba se pegó, ya Venezuela se pegó, nosotros qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, usted no haga nada, punto. Pero es que mire, compañera, nada. Pero es que nada, no entiende. Así fue el escenario que se dio. Mientras tanto, Charles Michael, el presidente del Consejo Europeo, dijo lo siguiente alrededor de este tema. Esta declaración ha sido respaldada por el conjunto de los países, con la excepción de uno que no ha podido suscribirlo debido a un párrafo. Y el párrafo es el de condena a la invasión de Rusia contra Ucania. Sí, señor. Sí, señor. Dicen que la Unión Europea siempre hace trampa. Cuento. Simplemente es fidelidad perruna o obediencia perruna de Ortega a su patrocinador ruso, el Matarife Putin. Sobre este tema, la coalición nacional emitió un comunicado en donde se pronuncia sobre lo que se estaba discutiendo en la Unión Europea y particularmente hace énfasis en el apoyo que se le debe dar a la creación del grupo de amigos de apoyo a Nicaragua, ¿verdad? Valga la redundancia. Aquí está el comunicado de la coalición nacional que dice que consideran que la participación de representantes de la dictadura sandinista como Estado en dicha cumbre es una decisión, si bien es soberana, de los Estados miembros de la Unión Europea igualmente es contradictoria a los enunciados que tan importante el bloque europeo ha señalado en diversas ocasiones en relación al criminal régimen de Daniel Ortega. O sea, le reclaman la presencia como Estado legítimo. Después dicen, nos unimos a la solicitud de diversos nicaragüenses en cuanto a la creación de un grupo de amigos del pueblo de Nicaragua que busque alternativas para la liberación de los presos políticos y para impulsar las medidas que el derecho internacional establece para poner fin al actual régimen dinástico. Después dicen, el diseño del modo político o el modelo político impuesto por Daniel Ortega es radicalmente opuesto a nuestras legítimas aspiraciones de elecciones libres, por lo que la celebración de estas únicamente podrán ser posibles una vez habiendo salido del poder la familia Ortega Murillo. Instamos a los Estados europeos a ayudar al pueblo nicaragüense en la consecución de justicia para la memoria de los asesinados y sus familiares, impulsando las acciones necesarias para llevar a la justicia internacional a los actores intelectuales y materiales de los crímenes perpetrados a partir de abril del 2018 en Nicaragua. Ese es el comunicado de la coalición nacional en relación a esta cumbre de la Unión Europea y la CELAC. El eurodiputado José Ramón Bausá compartió en su tuit esto en relación al encuentro que se dio el lunes y martes en la cumbre en la que participaron más de 50 jefes de Estado y representantes de diferentes naciones. Mientras la cumbre de la Unión Europea, CELAC, ha puesto alfombra roja a dictadores, yo me siento orgulloso de haberme podido reunir con la esperanza, la democracia y los luchadores de la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bolivia también está en juego. Mi recuerdo especial a Daniel Ferrer, a quien hoy he echado mucho de menos. Pronto serás libre. Amigo, es lo que dijo José Ramón Bausá y ahí está reunido con Rosa María Payá, la cubana, está con Leopoldo López Gil, eurodiputado de origen venezolano y está también en la fotografía Félix Maradiaga, para que vean lo que indicaba el eurodiputado José Ramón Bausá. Fue más o menos lo que se dio en la cumbre de la Unión Europea, vergonzosa. Cumbre de la Unión Europea con la CELAC, vergonzosa. Para la historia como una de las más vergonzosas en donde los dictadores mandaron a sus delegados y alegremente caminaron por la alfombra roja como que nada hubiese pasado. Sí, señor. Vamos a Nicaragua, o a asuntos que tienen que ver con Nicaragua siempre, porque hoy, nicaragüenses de varios grupos opositores en el exilio enviaron una carta a Luis Almagro, secretario de la OEA, pidiendo que la ilegitimidad de Ortega, que dijo que está vigente, Almagro acaba de decir que supuestamente Ortega está ilegítimo ya, que esa ilegitimidad se ponga a funcionar realmente y que entonces no acepte la carta de denuncia que la dictadura hizo de la carta de la OEA, porque, recuerden que a través de esa carta es que Nicaragua, el país como tal, está saliéndose de la OEA. Entonces el planteamiento es, si Ortega no es legítimo, como dice Almagro, ¿por qué le aceptan una carta en la que la dictadura decide que se va a salir de la OEA? Escuchemos a Cintia Álvarez, que fue la que leyó la carta que le enviaron a Luis Almagro y que está firmada por diferentes organizaciones de nicaragüenses en el exilio. De conformidad a la resolución de la 51ª Asamblea General de la OEA celebrada en noviembre del 2021, que resuelve en lo relacionado a Nicaragua, que el resultado de las elecciones convocadas en Nicaragua del 7 de noviembre son ilegítimas. Y considerando sus recientes declaraciones públicas y oficiales en la conferencia de prensa realizada en Washington, D.C., en la sede de la OEA en junio recién pasado, en la que enfatiza que Daniel Ortega es ilegítimo cuando afirmó ha sido declarado ilegítimo porque las últimas elecciones han sido declaradas ilegítimas. Por lo tanto, es algo que ya ha hecho la organización. Por lo expuesto, en su calidad de depositario de escrito de denuncia a la carta de la OEA presentada por el ilegítimo régimen de Daniel Ortega Saavedra, denuncia a la cual nos oponemos ejerciendo soberanía y esgrimiendo nuestra legítima defensa, pedimos se desestime dicha denuncia a la carta de la OEA por cuanto un gobierno ilegítimo no tiene ninguna representatividad. También en la carta que le enviaron al Magro este grupo de opositores entre los que están ustedes ven ahí a Milton González del tranque de Miami Aida Carrión y Cintia Álvarez le señalan que no solamente es Ortega y Murillo los que están ilegítimos sino la piara de cerdos que forman parte de la granja porcina llamada Asamblea Nacional y también otros vividores oportunistas que están en el Parlacén. Hemos demostrado que no solo José Daniel Ortega y Rosario Murillo son gobernantes ilegítimos sino la Asamblea Nacional y el Parlacén y por tanto no tienen ninguna representatividad para actuar como gobierno ni como Estado para denunciar la carta de la OEA ni para sostener dicha denuncia en el plazo de dicho retiro porque son ilegítimos. Y esa ilegitimidad es la que se ha reclamado y con toda la razón si Almagro dice y la lógica es correcta si Almagro dice que es ilegítimo eso ya pasó hace rato dicen los que están hablando de eso están desinformados no señor demuestre usted que efectivamente la ilegitimidad está en vigor y la petición es correcta como usted puede hablar de que Ortega es ilegítimo y le recibió y le aceptó usted y todo el consejo permanente de la OEA una carta de denuncia de la carta fundacional de la OEA de la carta democrática interamericana se la recibe a un régimen ilegítimo y la da por válida no es contradictorio creo que entonces los nicaragüenses que están pidiendo esto tienen toda la razón y hay base para hacerlo aparte de ello Pablo Cuevas que es director de la Defensoría Nicaragüense de los Derechos Humanos aquí en Miami dijo que en la declaración de principios de la constitución de Nicaragua hay un compromiso del país a respetar el sistema interamericano si se rompe se rompe entonces el acuerdo que está suscrito en la constitución y que por tanto todo lo que haga esa dictadura es nulo y esto cuenta para todo para las leyes que han aprobado para los préstamos que han suscrito para los acuerdos que han firmado internacionalmente por ejemplo con los chinos con los rusos con los iraníes todo eso es nulo escuchemos al doctor Pablo Cuevas si ven ustedes tenemos un ejemplar de la constitución política de Nicaragua y en la declaración de principios en el artículo 5 en el octavo párrafo dice Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el derecho internacional americano reconocido y ratificado soberanamente por imperio constitucional Nicaragua está obligada a respetar la norma internacional americana manifiesta este principio constitucional esto significa que ante una declaratoria de ilegitimidad de origen estamos hablando de ilegitimidad de origen siendo que el proceso electoral fue nulo no fue reconocido por las instancias internacionales en este caso la OEA entonces estamos hablando de un gobierno que todo lo que produzca el gobierno de Daniel Ortega es nulo de todas unidades para que el planteamiento que hacen ellos es correcto hay que respaldarlo yo he creído que el tema de la ilegitimidad debe insistirse en él me encuentro a veces con que hay gente que dice no es por ahí que hay que irse porque al final eso no va a votar a Ortega no votó tampoco esta es la carta que enviaron a Almagro no votó tampoco a Maduro es que no se trata de votarlo se trata de debilitarlo lo más que se pueda y si en realidad fuese estos son afirmantes y si en realidad fuese ilegítimo entonces uno dice vas con más fuerza a decirle a las organizaciones financieras internacionales mire usted no puede seguir financiando esto aquí está este documento que acaban de firmar los países de la OEA con 18 votos declarando ilegítimo a ese régimen criminal al que usted sigue financiando o que usted está soltando plata que supuestamente es para el pueblo de Nicaragua y que termina más bien para reprimir al pueblo de Nicaragua sirve para reprimir al pueblo de Nicaragua yo creo que eso hay que seguirle empujando y ahí no hay no veo como en muchas otras cosas consenso en relación a seguir empujando para que haya un documento específico sobre eso hay una resolución después de que Ortega montó el zainete electoral en el 2021 para quedarse en el poder usurpándolo y custodiado por sus gamberros para que no lo toquen tanto los del ejército como la de la policía no hay en la práctica no existe ni ha existido efecto de esa ilegitimidad de las elecciones que montó Ortega por tanto la solicitud de que se declare ilegítimo en un documento es correcta y hay que seguirla empujando como les digo y en ese sentido el consenso no se alcanza el consenso no se alcanza y ahí está una de las grandes debilidades que hay en relación a los grupos de oposición que tienen de una u otra manera espacio para cabildear para empujar porque yo les pregunto a unos dicen que sí me parece que sí pero es que eso ya pasó no ha pasado nunca ha habido ilegitimidad nunca ha habido ilegitimidad en la práctica no ha habido y un documento tampoco expreso que diga claramente que Ortega Murillo y sus secuaces de la asamblea porcina y los que están de oportunistas en el parlacén ninguno de ellos tiene legitimidad no hubo un proceso electoral por medio del cual fueron electos ellos usurpan el poder están ilegítimamente en el poder y eso es lo que se debería de empujar con todas las fuerzas ¿por qué no lo hacen? es una buena pregunta una buena pregunta vamos a hacer una pausa comercial amigos televidentes y oyentes antes Joss ah no ya estamos con Joss ya lo pasamos Joss Ruth Clorbar vamos a irnos con la familia multiservice la familia multiservice de North Miami está en los teléfonos que tiene en pantalla usted está en cualquier parte de Estados Unidos y usted puede resolver su problema desde ahí desde donde está sentado viéndome solo tiene que marcar el teléfono en horas laborables y pedirle que resuelva su problema de casa renta venta alquiler compra de bienes y raíces ahí está en el real estate notario público también ahí lo encuentra reparación de crédito no tenga usted duda que está en manos de los mejores asesoría para el tema del paro humanitario ahí también en la familia multiservice de North Miami necesita enviar carga puerta a puerta a Nicaragua ahí también encuentra en un mismo lugar la solución seguro médico seguro de auto seguro de casa seguro de vida la familia multiservice de North Miami márquele de cualquier parte de los Estados Unidos si está en la Florida vaya entonces al edificio y disfrute por favor de la atención esmerada de los profesionales de esta membresía de esta gran membresía de esta gran familia la familia multiservice de North Miami vamos a la pausa comercial volvemos con nuestra entrevista hoy 18 de julio del año 2023 dele me gusta al programa recuerde sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales pausa ya volvemos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos que no puedes no puedes ¡Gracias!